Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Andrés Gerser, de andesherser.com, y en este ciclo de entrevistas de marketing influyentes, hoy día vamos a entrevistar a una amiga, a una marketer que es experta en internet, en video marketing, y es elegida, o fue elegida una de las 11 mujeres más influyentes del internet marketing hispano, desde Alicante, España, Francis Deusa. Hola Francis, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, pues, acá en otoño, pero con un clima muy agradable. Cuéntame Francis, sé que estuviste por esta parte del mundo. Cuéntame, ¿en qué parte estuviste? ¿En qué países estuviste? Pues estuve en Uruguay, di cursos en la Casa de la Cultura en Carmelo, estuve en Montevideo, di cursos en el Hotel Ibis, no sé si conocen la cadena de los hoteles, y después estuve en Buenos Aires con Edgardo Maidana y con Santiago Botas. Y muy bien, nos compenetramos muy bien los tres, funcionamos muy bien, nos reímos muchísimo, hicimos muchísimos vídeos con muchísimas tomas falsas, y la verdad es que volvería a repetir la experiencia porque la gente conmigo ha sido muy amable y yo me he sentido muy a gusto, yo no quería volverme. Está un mes, ¿eh? Sí, un mes. Un mes estuviste acá en Argentina y en Uruguay. Sí. A ver, cuéntame un poquitito de qué es o qué pretende ser francisteayuda.com. Pues Francis te ayuda comenzó con una filosofía y continúa con la misma filosofía, lo que pasa es que mis obligaciones offline a veces no me dejan que lo haga al 100% como lo hacía antes. Pues Francis te ayuda apareció para ayudar a los emprendedores que quieren empezar a promocionarse por internet, emprendedores o empresarios o cualquier persona que quiere promocionarse por internet. Porque yo me lo pasé muy mal cuando en el año 2007 estaba intentando hacer cosas por internet, me lo pasé mal porque había muchas estafas, muchas empresas que no eran lo que decían ser, me encontré con cosas... ¿Es tuyo o es mío el ruido? Esto es la magia del vivo y en directo. Justamente cada vez que yo hago una entrevista aparecen unos perritos aullando y ladrando por ahí. Pero bueno, esa es la magia del vivo y en directo, así que sigamos adelante con este ruido de fondo. Yo también tengo perritos, perritos no, perrazos. O sea que si dentro de un rato empiezan a ladrar y gatos, o sea que puede haber de todo. Exactamente. Pero cuando empiezan a... ¿Oigo ruido? Oigo ruido, pero no sé si es... Sí, no sé, ¿tú no oyes ruido? Bueno, pues... No, yo te escucho súper bien. Muy bien. Pues... Yo te escucho súper bien. Pues ya está. Y nada, la filosofía era esa, ayudar a la gente, pues para lo mal que yo me lo pasé, que me encontré, que no sé, que fui autodidacta totalmente, tuve que aprender a base de darme coscorrones contra la pared, pues para evitar que... Pues eso, ayuda, Francis te ayuda. Si la... El dominio lo dijo. Perdona, pero es que... Creo que son mis altavoces. Usa audífonos. ¿Tiene audífonos? ¿Ya está? A ver. Si te responde, no es que es la primera vez que pasa. Que puede ser algún eco que se haya producido. Recordémosle a la gente que estamos en vivo y en directo, yo estoy desde Valparaíso, Chile, y tú estás en Alicante, España. Son las 15 con 22 minutos acá en Chile del día 5 de junio, y en España son las 21 con 22 del mismo 5 de junio. ¿Correcto? Correctísimo. Entonces, sigamos con la magia del vivo y en directo. ¿Quiénes te seguimos? Siempre vemos videos tuyos donde tú enseñas, donde tú explicas, donde tú sales presentando. Y por lo tanto, la pregunta es, ¿tú te has especializado en qué áreas del Internet Marketing y te gusta hacer eventos presenciales? ¿Es tu fuerte? Mi fuerte y lo que a mí me gusta, y por donde yo empecé, es el video marketing. De hecho, si entras en mi blog, todo son videoartículos. Es con lo que mejor me muevo. También es verdad que es muchísimo más costoso hacer un video que te hace, pero te da más visibilidad y te posiciona muchísimo mejor, y por eso me gusta. ¿Cómo surgió el... o cómo te... pudiste ser considerada como una de las 11 mujeres más influyentes del Internet Marketing hispano? ¿Cómo llegó ese reconocimiento? No lo sé, no lo sé. No lo sé. A ver, yo me imagino que porque la gente me sigue, le gusta lo que hago, la verdad es que en Facebook tengo muchos seguidores que me responden muy bien, y yo, pues la verdad, me encuentro muy a gusto. En Twitter también, me gusta mucho conversar y relacionarme, y bueno, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Quizás yo debo a dar la respuesta a ese... Como te digo, quienes te seguimos, vemos que tú siempre estás presente en algún evento, dando clase, masterclass. Quizás por ese lado, quizás por ese lado estamos viendo a una Francis muy activa. Y sobre todo, como tú planteas, que tu línea editorial con videoartículos. Pues, soy muy activa, tanto fuera como dentro de Internet, y eso me cuesta muchas horas, porque no sé si habrás visto la cantidad de fotos en tantísimos eventos que voy, y después tengo que venir a casa y estar también presente en las redes sociales, porque las redes sociales son importantísimas para relacionarte con otras personas y para darte a conocer. Y bueno, yo a veces me meto en las redes sociales un poquito, sobre todo en Facebook, para evadirme a veces en mi perfil personal, en mi página. No, en mi página es de otra manera. Pero cuesta horas, horas de quitárselas a otra cosa. Ok. La gente o quienes nos están escuchando o quienes quieren participar en un nuevo proyecto por Internet, piensan o tienen la idea de que tienen que estar presentes en todas las redes sociales que nacen o que están vigentes. Según tu criterio o tu juicio, ¿cuáles son las principales redes sociales que uno tiene que estar presente para lograr un branding masivo? Tienes que estar presente en las redes sociales donde esté tu público objetivo. Yo, por ejemplo, no estoy en Twenty, no sé si conoceréis, me parece que en Sudamérica Twenty no lo conocéis mucho, es una red social española de adolescentes. Yo ahí no estoy, porque ahí no está mi público objetivo. Sin embargo, yo tengo amigas que tienen ropa de adolescente, ropa de niños, incluso tengo una amiga que tiene una tienda de vestidos de novia y ella está en Twenty. Yo no estaría nunca. Ella está. ¿Por qué? Porque su público objetivo, que yo a veces le digo, pero si son adolescentes, dice precisamente, ¿por qué los adolescentes dentro de dos o tres años se van a casar? Y a mí me interesa que me vayan viendo. Yo estoy, pues, en Facebook, en Twitter, que son los dos, y LinkedIn, son las tres. Yo empecé con las tres. Facebook, Twitter y LinkedIn. Y después Google+, claro, porque si quieres posicionarte en Google+, hay gente que dice, yo Google+, a mí eso no me gusta. Bueno, no es que te guste, es que tienes que estar porque el rey es Google y si quieres posicionarte, pues tienes que ir un poco donde él te dice. Y después hay otra red, claro, yo a lo mejor tampoco estaría, pero estoy, estoy además activa porque me interesa que me posicione. Y otra red social donde estoy, que me gusta muchísimo, es Pinterest. Yo no estoy en Instagram, pero estoy en Pinterest. Es que tampoco vas a estar en Flickr, en Instagram, en Pinterest, son todas redes sociales que, pues, son muy gráficas. Entonces, tienes que elegir una. Eso de estar en todas las redes sociales, no. Es donde esté tu público. ¿Y dónde estás? YouTube, ¿tú cómo lo consideras? ¿Y tú? Claro. ¿Y tú? ¿Y tú? Por Dios, que se me olvidaba. ¿Cómo es posible? Ahí. Mira, Francis. YouTube es una red social, aparte de ser un buscador y aparte de ser un servicio de hospedaje de vídeo, es que es todas esas cosas, un buscador, un servicio de hospedaje de vídeo, es la más completa para mí, es la más completa. Sí, sí. No la dejo en ningún sitio, no la dejo porque además te he dicho que las tres primeras habían sido Facebook, Twitter, LinkedIn y, por supuesto, YouTube. Fueron las cuatro. Bueno, sí, sí, sí. Francis, es muy curioso, pero en una entrevista que yo te escuché, también se te olvidó, te hicieron la misma pregunta y también se te olvidó YouTube. Sí, en una entrevista de televisión, sí. Claro, exactamente. Sí, sí. Claro, tú dijiste algo muy interesante y es un tip que vale oro en estos momentos, es que tienes que estar donde estén tus clientes, donde estén tus prospectos. Esa es una regla de oro que podríamos ampliar un poco más, si tú quieres, digamos. Mira, yo lo que creo, y lo he dicho muchas veces en muchas entrevistas, es que las cosas están cambiando, por suerte o por desgracia, debido a la crisis. Las empresas ya no pueden pagar la forma de promocionarse tradicional, como es la televisión, como es la radio, como es la empresa, hay como la empresa, como es la prensa, perdón, prensa. Porque cuestan mucho dinero y pues han salido nuevas formas de promocionarte, que no cuestan dinero, pero cuestan trabajo y cuestan dedicación. Pero en estos momentos la gente le importa menos dedicarse, aunque sea más tiempo y no tener que sacar dinero de su bolsillo, que yo no sé, yo he visto que en Uruguay las cosas no están tan mal como aquí y en Chile tengo entendido que están muy bien, pero en Europa están las cosas muy mal. Entonces, lo que yo veo desde fuera es que la gente está toda en internet, muchos empezaron con Facebook para jugar, como son mis sobrinas o como son mis amigas o mi familia, pero otros están para promocionarse y para promocionarse y para promocionar su empresa, para darse visibilidad. Es una forma de crear marca sin que sea tan costoso. Entonces, está todo el mundo ahora. Cuando yo empecé, no, cuando yo empecé éramos cuatro frikis, los que estábamos ahí, que mucha gente nos decía, ¿y qué haces en internet? ¿y qué haces? No sabían ni lo que era Facebook. Ahora todo el mundo sabe lo que es Facebook, todo el mundo, por supuesto, sabe lo que es YouTube y Twitter, algunos, dependiendo. Entonces, ¿dónde tienes que estar? Pues donde está tu público objetivo, si es que es así de claro. Es una nueva forma de promocionarse y hay que aprovecharla, hay que aprovechar la coyuntura. No sabemos dentro de dos años lo que va a pasar. Dentro de dos años igual cambian las cosas y hay que irse donde esté la gente. Exacto. Volviendo al video marketing, mucha gente se pregunta, ¿qué voy a hacer video? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué cámara voy a ocupar? Es muy caro hacer video marketing. ¿Qué le puedes responder tú a esas personas? A ver, yo empecé haciendo video marketing. Te cuento, yo tenía una cámara analógica, no la tenía digital. Y entonces, cuando la idea de Francis de Ayuda apareció, lo primero que hice fue irme a un sitio, me compré una webcam, que era lo más barato. Una webcam, me costó 16 euros, lo que podía yo en esos momentos. Editor de video. Pues entonces, YouTube estaba en tránsito de ser de Google. Todavía no era de Google o estaba empezando, estaba ahí a caballo y no tenía editor. ¿Qué hice? Pues un editor gratuito, el Windows Movie Maker. Entonces, mis primeros videos son horribles, si los veis, yo estoy fatal. Pero los hice, si es que da igual, los hice. Mis amigas me iban diciendo, esto no lo hagas, sepárate de la cámara porque se te ve una cara muy grandota. Y es bueno que se te vea en las manos para que el lenguaje corporal es muy importante, tal. Y me fui separando. Pero yo estuve el primer año entero con una webcam y con Windows Movie Maker. Después ya decidí comprarme el Sony Vegas. Me compré el profesional, por si quería hacer croma key o si quería hacer cualquier otra cosa más sofisticada. Y después me compré la flip mino. Una camarita que no sé si la tengo por aquí. No, la tengo, todavía la tengo guardada en las cosas que me traje. Es como, mira, es así, como esto. Es así de pequeñita. Yo me la coloco en el bolsillo y es comodísima. Graba en HD. Me costó 100 euros en Pixmania. Y con eso es con lo que he estado grabando. Y no se necesita tener un gran equipo. Hombre, si tienes un gran equipo, muchísimo mejor. Y después la iluminación. Eso sí que ya te has dado cuenta antes de empezar que te he preguntado. Tengo sombras y he estado mirándome a ver si había sombras y eso. La iluminación para mí es muy importante para que se te vea bien. Aunque el vídeo sea natural y aunque tú seas natural, pero que se te vea bien. Entonces, yo he comprado las bombillas esas que son así rizaditas, que son de bajo consumo. Y que son blancas, que sea a luz de día, porque las hay que son con luz cálida. Y encima, bueno, pues no gastas casi porque es de bajo consumo y tienes buena iluminación. Y no necesitas... Es que no necesitas... Necesitas tener ingenio y creatividad. Eso es lo que necesitas. Más que una buena cámara. Y atreverse. Y atreverse, claro. Estamos claros que siempre los primeros vídeos van a salir de forma despectuosa o como que nosotros no quisiéramos emitir. Pero pienso que hay que lanzarse, digamos. Hay que hacer los vídeos, hay que enfrentar la cámara como si no estuviera. No sé si tú compartes esa opinión. A ver. Yo he hecho algunas entrevistas donde siempre he explicado, y es que no me da vergüenza decirlo. Yo tenía miedo escénico. Yo he sido profesora, he sido maestra y no me ha dado apuro dar clases. No es lo mismo, no era lo mismo para mí dar clases a alumnos o cuando estaba en el hospital de San Juan dar clases de informática a los médicos o a las enfermeras. No es lo mismo que estar delante de una cámara. A mí la cámara me imponía mucho. O dar una conferencia es diferente porque es diferente a dar una clase. Una conferencia como que me imponía muchísimo más y me ponía muy nerviosa y tal. La camarita esa, con lo pequeñita, porque además mi webcam es así de pequeñita. Si es que no es más, el miedo que me daba y lo mal que me lo pasaba y se me nota, se me nota. Si tú miras los primeros vídeos, estoy nerviosísima, estoy mirando para aquí, estoy mirando para allá. Y bueno, es cuestión de decir, como se dice en España, hay que coger al toro por los cuernos. Entonces, yo cogí al toro por los cuernos y no me pilló. Qué bueno. Siguiendo con la línea de la entrevista y cómo es el vivo y en directo en este momento tenemos cuatro espectadores que nos están viendo en esta entrevista, Francis. Así que si alguno de ellos tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, si la pueden hacer directamente en la página de YouTube o con el hashtag que hemos puesto. Francis, cuéntame, ¿quiénes han sido tus mentores en el video marketing o en el internet marketing? A ver, en el video marketing casi he sido autodidacta. Yo le compré hace muchísimos años a Álvaro Mendoza un curso de video marketing. Ya. Pero en realidad he ido aprendiendo yo a base, como te he dicho, de darme coscorrones contra la pared. Ha sido, bueno, al principio, estoy hablando de los principios, de los principios. Otro mentor que tuve fue mi patrocinador en GDI, que aprendí mucho de él. Carlos Gallego, pero ya dejé de seguir a Carlos Gallego y a Álvaro Mendoza, ya no... Después, Ariel Brayloski, Roberto Cerrada, Alex Key, no sé si... Ah, Carla Delgado. Ya, ya. Pero en el video marketing no, o sea, en otros aspectos. ¿Has sido autodidacta en el... en el... en video marketing? Sí, sí, he sido autodidacta, excepto ese curso que le compré, pero que en realidad he ido haciendo las cosas yo según iba creyendo. Ya. Pero has tenido un éxito rotundo. ¿Crees? Me ha costado... llevo años, llevo años, eh. ¿Cuántos años ya? O sea, eso no te lo... no te lo pregunté. Desde el 2007. Desde... Llevo años... Con Francis te ayuda no, eh. Con Francis te ayuda llevo desde el 2009. Ya. Desde el 2009 con Francis te ayuda. Y cuéntame de tu... de tu... de tu experiencia, eh, porque... en un... en un video que vi en tu canal, eh, eh, te dieron un premio. Ah, sí. Cuéntanos más acerca de ese... de ese... de ese premio, porque ese video fue... fue cortito, así que quedé con... con gusto a saber más cosas. Cuéntanos, ¿de qué se trataba? Eh, eh, eh... yo pertenezco a una plataforma de empresarias, eh, y bueno, pues, soy la vicepresidenta, y el día de la mujer, eh, siempre se hace una... una gala de premios. A las mujeres que, de alguna manera, han sido más influyentes en cualquier aspecto y en cualquier parte de... de la vida. Y a mí me dijeron que me iban a dar el premio a mi trayectoria por el marketing en internet. Y... y me hizo mucha ilusión, me... y entonces, pues, como no, como no, como no, me grabé un video, yo no porque estaba... estaba recibiéndolo, pero sí que dejé encargada a una persona para que me fuera grabando, porque... pues... Para eso, lo mío es el video marketing. Y... muy bien, eh, estuve... muy contenta ese día. Ha habido gente que me dice que... Era como si flotara. Dice Francis, ese día era como si flotaras, y la verdad es que sí, lo recuerdo, no estaba nada nerviosa, eh, estaba tranquila, pero muy emocionada, muy contenta, y la verdad es como si flotara y como... No sé como si... como si... no sé como... como decir... viviéndolo con ilusión, pero... no sé como decírtelo. Es que era difícil de explicar, con mucha ilusión. Con mucha ilusión. ¿Y esto fue cuándo? El 8 de marzo. ¿Hace poquito? Antes que... viajar a Uruguay. ¿Qué? ¿Antes de que viajar a Uruguay? No, antes de viajar a Uruguay, sí. Correcto. A ver, uno... Uno se pregunta muchas... muchas... muchas veces, eh... ¿Está YouTube? ¿Está... otra... otras... otras plataformas? ¿Y cómo... ¿Cómo somos capaces de definir qué tipo de plataforma podemos usar para colocar nuestros videos o subir nuestros... nuestros videos? ¿Cuál es tu orientación? ¿Cuál es tu consejo para quienes hacemos videos y los queremos subir y propagar por toda la red? ¿O solamente con YouTube batizoras? A ver... con... no, con YouTube no. YouTube por supuesto... por supuesto, pero solo con YouTube no. Pero con YouTube no. Bueno, Vimeo, Metakafi, Dailymotion... Yo es que tengo muchas. Tengo 10 o 12. Espérate que te lo digo porque las tengo aquí en favoritos para que no se me olvide ninguna. O sea, Builder, Motionbox, y lo que sí que hacía, ahora ya no lo hago, es hacer sindicación de contenido con Traffic Hazel y con TubeMogul. Tengo entendido que un problema con Traffic Hazel o no? El Traffic Hazel, ¿no lo conoces? No, sí, pero tengo entendido que hubo un problema de... por parte de Google, ¿o no? Ah, sí. Que lo apaño. Sí, pero yo lo que hago es lo que hacía. Ahora no lo utilizo porque la última vez que lo utilicé costaba 95 dólares al mes. Entonces, decidí no. Pero es una buena herramienta para si estás empezando es porque te explosiona. Y compaginarla con TubeMogul porque TubeMogul te indica a sitios donde Traffic Hazel no te indica. Aunque son poquitos, son 6 o 7 o 8 como máximo, pero te interesa para que haya más. Yo lo que hacía era no sindicar a YouTube. Cuando tú eliges las plataformas de vídeo donde quieres que se vayan a depositar, pues yo a YouTube no la ponía. Ponía a las demás y YouTube no. Entonces YouTube la subía a mano. Así de sencillo. Así de sencillo. Yo sí. Vamos a ver la parte más humana de Francis de Usa. ¿Te parece? Sí, sí. ¿Qué significa para ti los animales? Ay, ay, pues en estos momentos son mi vida. Tú no te puedes imaginar lo que los he echado de menos este mes. Y cuando... Yo te dije que esta entrevista iba a ser un poco especial. Sí. Iba a tocar un poco el lado humano de Francis. Pues mira lo que son las cosas. Yo me he criado en una familia que a mi madre no le gustaban los animales. Yo nunca he tenido animales, ni perros, ni gatos, ni nada. Y cuando me puse a salir con mi actual marido, su familia... Bueno, a mí es que los perros medio en medio me acercaba a ellos. Pero un gato, por el amor de Dios, un gato ni loca. Bueno, y ahora duermo con mis gatas a los pies, imagínate. Bueno, la cuestión es que entré en una familia donde los animales eran casi obligatorios porque mi suegra siempre decía que ella tenía cinco hijos y un perro. O sea, el perro era como un hijo, era de la familia. Y bueno, cuando nos compramos el chalet, Antonio dijo que era necesario tener perros para que te guardaran la casa y perros grandes, no perros pequeñitos. Entonces empezamos con dos perros, siempre, siempre los animales que hemos cogido siempre han sido o encontrados en la calle o de protectoras de animales. Entonces los dos primeros fueron de protectoras de animales, de la protectora de Torrevieja. Me encontré una pitbull, cruce con presa Canario, en mitad de la carretera, la vi yo cómo la colocaban en mitad de la carretera para que en una curva, porque venían tres coches para que la pisaran. Frené de un frenazo, corriendo me fui, corriendo cogía la perro, era chiquitina, chiquitina, no abría ni los ojos. Ni veía, ni veía, pobrecita. Y nada, me la llevé al veterinario porque antes de entrarla en casa, como tenía otros perros, por si tenía alguna enfermedad, y ya me la quedé. Y después, todos los gatos, la primera gata me la encontré bajo de la rueda de un coche que la habían dejado, es que yo no puedo entender a la gente. Habían dejado a una gatita recién nacida abajo de una rueda de un coche para que cuando el coche maniobrara, la pisara. Y se la encontraron unos niños, se la dieron al veterinario y el veterinario me la dio a mí. Y después, estos últimos perros que tengo, uno lo cogí de un albergue de animales, las otras dos perras, que una se me murió este invierno, fueron rescatadas de un contenedor de basura. Y las dos gatas también rescatadas de un contenedor de basura. Toda una historia con los animales. ¿Y qué significa para ti el montañismo? Ah, bueno, yo ahora ya, por desgracia, no puedo hacerlo, porque por lesiones en la columna no puedo, y me lo han prohibido totalmente. Pero desde muy pequeñita, yo, ¿tú sabes lo que son los boyescaos? Sí. Y bueno, pues yo era muchacha boyescao. Y desde muy chiquitina, yo ya iba hacia montañismo y me iba con ellos de acampada, bueno, con ellas, porque éramos mujeres. Y bueno, mi amor a la naturaleza surgió de ahí. Y pues significa respirar limpio, libertad, de hecho, vivo en el campo por eso. Ok. Y me imagino que algo similar pasó con el submarinismo. No, con el submarinismo me pasó que yo soy muy cabezota. Yo, cuando tengo un miedo, hasta que no lo consigo, no paro. Yo, como te digo, yo cojo al toro por los cuernos. Sí. Lo que me sucedió fue lo siguiente. Yo me separé, estuve casada otra vez, me divorcié, me quedé sola en una ciudad que yo no conocía. En Alicante yo entonces no tenía amigos. Y entonces yo soy una persona muy sociable y entonces decidí hacer una actividad en la que pudiera conocer gente. Y decidí hacer submarinismo. Pero a mí en la vida se me hubiera podido ocurrir que yo pudiera hacer submarinismo jamás en la vida. Por cierto, también lo tengo prohibido, porque el peso en la espalda no lo puedo llevar. Que las dos cosas, me ha costado superarlo, pero bueno, ya me he hecho la idea. Entonces yo me acuerdo que a mí bajo el agua me daban ataques de ansiedad. Me daban unos ataques de ansiedad terribles. La sensación de que me moría y que me ahogaba y que me ahogaba. Pero dije, lo tengo que vencer y lo tengo que vencer. Y a mí la gente me decía, es que te mereces sacarte el título de submarinista, porque aquí se necesita una titulación y haces exámenes y prácticas. Y es que te lo mereces por el esfuerzo que estás haciendo. Porque sí, además la gente me veía con ese, que yo estaba ahogándome y que no quería que me ayudaran. Quería solucionarlo yo sola. Y bueno, la botella de aire comprimido que la gente tardaba una hora en consumirlo, yo era tanta ansiedad que la consumía en 15 minutos. Y después tenía que ir chupando de unos y de otros. Pero lo conseguí superar y de hecho fui la primera mujer que bajó a un pecio, bueno, a un barco hundido que hay por aquí en... ¿Cómo se llama? El Cabo... Bueno, en las Islas Hormigas se llama, por aquí cerca. Y bueno, fui la primera en bajar que está a más de 50 metros. Es un barco que está invertido, se llama el invertido. Y yo bajé y además bajé con mucha tranquilidad, muy bien, muy relajada. Estaba todo el mundo pendiente de mí por si me daba un ataque de ansiedad. A 50 metros no puedes subir corriendo porque tienes que hacer descompresión y todo. Había gente, yo me acuerdo, esperándome en todos los niveles, por si me daba un ataque, todos pendientes de mí. Y no me dio ningún ataque, muy bien. Y después era una de las... Bueno, se hizo un grupo que se llamaba los... Ay, ahora no me acuerdo si eran los nitrosos, que eran todo de hombres, kamikazes, porque eran kamikazes. O sea, ellos iban a lo difícil, a lo complicado, a buscar barcos hundidos. Y yo era la mascota. Yo era la única mujer. Y muy bien, me lo pasé muy bien. Fueron momentos muy divertidos. Y, bueno, cuando te das cuenta de que un miedo está en tu cabeza, desaparece todo y es todo... Ves que no pasa nada. Exacto. ¿Qué crees tú que viene o cuáles serán las tendencias en el video marketing? Y, volviendo al tema de esta entrevista, ¿qué crees tú que serán las nuevas tendencias o las últimas tendencias del video marketing? El video en el móvil. Todo lo que sea móvil. La gente abre ya más de 10 con el móvil. Ya es un hecho ya. ¿Crees tú que el camino va para allá, tanto para la tableta o iPad y el teléfono móvil, los smartphones? ¿Cómo? Sí. Es que, bueno, es que ya está. Es que ya yo miro desde que Google ha cambiado... Ay, de Google no, perdón. YouTube ha cambiado el formato. Ahora se puede abrir en todos, hasta en las televisiones se pueden abrir. Entonces, yo estaba comentándolo el otro día en el curso de Buenos Aires y en el de Montevideo, que yo antes no tenía casi aperturas en móvil en YouTube. Y ahora cuando miro las estadísticas, la primera fuente es YouTube, pero es que la segunda fuente es el móvil. La segunda fuente. El segundo tip de oro que has dado en esta entrevista ha sido el de las estadísticas. ¿Qué tan importante es para un marketer conocer esas estadísticas? A ver, si yo te digo la verdad, la teoría, la teoría, lo que nos enseñan es que es muy importante, que tienes que mirarlo todos los días, que tienes que ir rectificando y toda la historia. La verdad, en mí, yo de vez en cuando miro las estadísticas, de vez en cuando. Pero no me obsesionan, decirte, yo las estadísticas las tengo ahí como un referente, pero no me obsesionan. Yo hago, Francis te ayuda, aparte de ayudar a los demás, os tengo que decir que Francis te ayuda, la primera persona que ayudó fue a mí. Fue la primera, por muchas circunstancias, primero porque tuve que vencer el miedo escénico y por muchas más cosas, muchas más cosas. Entonces, es un hobby, es algo que me divierte. Yo no estoy pendiente, como mucha gente, de mirar el ranking de visitas de otros. Un paso, o sea, porque mucha gente tiene puesto Alexa para mirar, a ver esta web, las visitas, a ver el otro, no sé qué, a ver este. No, yo no. Yo no, yo lo hago porque quiero, lo hago porque me gusta, disfruto y me gusta dar clases y enseñar a la gente. Porque yo empecé siendo maestra, después dando clases de informática y ahora doy clases de una informática diferente, de tecnología, porque la informática es tecnología, doy clases de tecnología de otra manera. Eso es. ¿Te consideras tú una mujer tímida? No, para nada. Yo he tenido, no, yo no tengo vergüenza para nada. Nunca he sido. Mira si es, mira si es, que antes, ahora me imagino que también. Cuando terminaba a final de curso, vendías lotería para poder financiarte el viaje, para que a los padres no les costara tanto dinero. Yo me llevo una diferencia bastante considerable de mis hermanos. Me llevo como nueve años de mi hermana y como siete años de mi hermano. Y yo era una pequeñaja que tendría seis o siete años, entonces no había problema yo de ir por la calle, porque no había tanto tráfico, ni había tantos problemas, no habían raptos, ni cosas de esas. Y yo me acuerdo que mis hermanos cuando tenían que irse de final de curso y tenían que vender la lotería, se las vendía yo, me la daban a mí, y yo me iba de bar en bar, me la daban a mí para venderla. Y yo me iba de bar en bar, vendiéndosela a la gente que estaba en los bares. Y claro, vendía enseguida, lo vendía, y mi hermana me decía, pero ¿cómo puedes venderlo enseguida? Pues el desparpajo que yo tenía me iba a cualquier persona, a cualquier hombre, a cualquier señor, a cualquier señora. Y yo creo que porque les hacía gracia tan pequeñaja, y con el desparpajo ese me lo vendía enseguida. Ok. ¿Cuál es la... ¿crees tú que para ser internet marketer en este momento hispano es necesario saber inglés? Sí. Es un requisito fundamental. Yo estudié francés, estudié francés, y con el francés me llevo bien, muy bien, hasta la universidad y todo estuve con el francés. Y es el peor error que pudieron cometer mis padres, meterme en un colegio donde se daba francés como segunda lengua y no inglés. Yo lo he hecho muchísimo de menos. Yo me paso el día, gracias a Dios, que existe el Google Traductor, gracias a Dios, porque si no existiera el Google Traductor, yo no sé qué es lo que haría. Yo lo traduzco los artículos, lo traduzco todo. ¿Cuál es el próximo desafío que tiene Francis de Usa en su vida? El próximo desafío, volver a cruzar el charco. Tengo que... ya... ha palabrado, no, ya está confirmado, confirmado ir a Colombia. Termino de hablar con el que me lo va a organizar, que es Josep Graupera. Tengo para ir a Perú con Rodolfo García Márquez, que es el que me lo va a organizar. Voy a ir a Valparaíso, si Dios quiere, y Andrés, yo creo que sí, ¿no? Que iré a Valparaíso. Por supuesto, Valparaíso y Santiago, las dos ciudades. Y volver a ir a Montevideo y a Buenos Aires con Edgardo Maidana y con Denis Antunes. Es un proyecto que tenemos ahí, pero sí lo vamos a hacer. Así que fíjate, sí que han salido cosas. Sí, pues, yo sé que ya es tarde en España, no te quiero quitar más tiempo. Ha sido una entrevista maravillosa. Hemos conocido la parte humana de Francis. Nos has contado cosas que quizás me atrevería a decir, no las has dicho nunca. Has dado tip de oro. Así que quienes vean, posiblemente este video se van a dar cuenta de ese contenido. Y nuevamente te agradezco tu tiempo y tu disposición para hablar y contarnos sobre tu vida y sobre tu experiencia con Internet Marketing. Gracias. Muchas gracias, Francis. Si quieres, para despedirte... Si quieres preguntarme algo, los que están conectados... Vamos a revisar exactamente... Los que me están escuchando... En Twitter, en este momento, no hay nada. Vamos a ver qué pasa en Facebook. En Facebook, vamos a ver... No, hasta el momento... Parece que... No, Francis, no hay ninguna pregunta. No, me pregunta, pues nada, ya... Lo del submarinismo no lo había contado nunca y lo de vender la lotería a mis hermanos tampoco lo había contado nunca. Siempre hay algo nuevo que puedas contar. Nuevamente te agradezco tu tiempo. Mi nombre es Andrés Gerser, de andesgercer.com Y muchas gracias a Francis de Usa, de francisteayuda.com, por su tiempo. Muchas gracias, Francis.